hola muchachoides aquí estamos bienvenidos a thunder gaming bienvenidos a mi canal esto es élite dangerous como siempre aquí en el espacio las estrellas buscándonos la vida como pilotos espaciales por el espacio solitario y sideral bueno hacía tiempo que no subía nada de élite y bueno pues ya va siendo hora y ahora que han actualizado la versión 1.2 que se llama wing pues vamos a hablar un poquito de ella en primer lugar nos dirigimos a erabate a clay hub a vender unos un poco de plata que hemos comprado por ahí por los mundos del espacio y sacar un provecho de unos 15 mil 14 mil 12 mil créditos por ahí estará bueno que es la actualización 1.2 llamada wings pues es lo siguiente vale porque se llama wings bueno pues principalmente porque han añadido la posibilidad de agrupar valiosa de unirte en grupo con tus amiguetes y de que los npc es también se unan en grupo por lo que puedes hacer misiones en grupo combates en grupo etcétera etcétera idea por supuesto también te puedes encontrar npcs hostiles que toquen los cojones que vayan en grupo y pues bueno pues sea más jodido y más divertido también al mismo tiempo el tema del combate por ahí también han añadido un par de naves vale una es la fer de lance que es una nave de lujo porque imagina vale 53 kilates y sirve un poco como para los cazarrecompensas ricachones que se han hecho de oro atrapando piratas y gente de gentuza es para espacial y sidral y pues bueno es un heavy fighter como he dicho de lujo y principalmente para cazarrecompensas y para hombres de negocios digamos no para fliparla un poco también han añadido otra nave que es la bultúr vale la bultúr es una nave muy parecida a la eagle vale que cuesta unos 4 o 5 millones creo y es un caza ligero vale muy parecida a la eagle la nave que llevamos antes de bueno que tenemos y que llevamos antes del transporte este que llevamos para hacer un poco de pastota que más han añadido que más han revisado la interfaz de comunicaciones que ahora en cuanto salgamos de del salto voy a ver si lo podemos explicar un poquito apartamos del sol que quema básicamente y vamos a ver la interfaz de comunicaciones bien ahora arriba hay un menú vale que tiene cuatro opciones el primero es el texto vale el chat vale si escribimos aquí hola pues sale de acuerdo en el chat global global que grande vamos a ver si nos estamos un poco quietos esto digamos que es la lista de amigos o de gente que hay o sea si hay algún contacto igual que la lista de contactos lo veremos aquí veis como ahora mismo y si lo pulsamos lo podemos enviar texto le podemos invitar a grupo le podemos mandar voz le podemos mandar una invitación de amigo bloquearlo o reportarlo vale esto también si hay alguno de tus amigos conectados te aparece aquí en la lista de amigos esto me imagino que es un correo no sé cómo funciona y aparece así en blanco ya no las dos o tres veces que entrado no no sé cómo funciona tendré que investigarlo y después aquí tienes las settings del chat vale pues si es salirte del local pues te sales ya no te llegan a ningún mensaje local ningún mensaje de voz aceptar o no aceptar las invitaciones de grupo los mensajes directos etcétera etcétera vale esto es la revisión que han hecho a un momento vamos a aplicar a ver dónde estábamos no te muevas clic que nos estamos alejando aquí esa es la revisión que le han hecho a las comunicaciones al sistema de comunicaciones de élite vale junto al tema de las salas pues han tocado eso y tal para que sea más sencillo encontrar grupo buscar invitar de todas estas cosas que más aparte de de todo esto pues han habilitado una habilidad para reparar subsistemas dentro de del juego esto me imagino no sé muy bien cómo funcionará pero si no me equivoco quiere decir que en combate pues podrás reparar algún subsistema que te hayan tocado como no se imagina que está en la bahía de carga o algo que se importa los escudos o alguna cosa en teoría cuidado aquí cuidado que no nos interesa nada que nos toquen la moral esto puedes esto cuando pasa puede ser piratas pueden ser npcs puede ser mil historias si no si no te sales de aquí con una ave como aquellamos que es un carguero como no salgamos enseguida intentemos saltar lo tenemos en japonés antiguo vamos a ver hemos conseguido escapar del vector vale 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 de un intento de alguien de cazarnos y derribarnos seguramente un npc o un amiguete como nosotros un piratilla cabroncete qué más que está diciendo así la habilidad de reparar subsistemas también lo han añadido no lo he probado tengo que profundizar un poquito más y a ver si aprendo exactamente lo que ha hecho y aparte de todo esto pues bueno pues un montón de reparaciones de bugs y un montón de pinturas de estas para comprar para las naves y poco más en la actualización 1.2 lo que sí que me gusta es que está actualizando relativamente rápido vale más o menos una vez al mes meten uno o dos o dos parches que está bien o sea que el juego va retocándose y va actualizándose muy a menudo y eso está guay y lo que pasa es que pues no tengo el tiempo que me gustaría tener para jugarlo lástima pero bueno poco a poco intentaré normalizar mis horas de juego con élite porque es un juego que me gusta mucho y nada pues la sensación de estar aquí en el espacio sideral es alucinante aparte de esta semana viendo vídeos de oculus rift y jugando a élite y la verdad es que bueno en cuanto pueda me voy a hacer con un aparatito de esos porque me parece alucinante bueno también el vídeo pues estamos grabando lo a 60 fps y si no va si va todo como como me parece que está yendo voy a empezar a subir el 90 por no decir el 100% de todo el contenido al canal a 60 fps y 1080p la calidad ante todo y la verdad es porque se mola juegos como este por ejemplo en vídeo 60 fps lo veré cuando estáis viendo ahora se va a notar mucho más al entrar dentro de la estación de clay hub vamos a pedir permiso contacto es una pasada sencillamente es alucinante como se mueve y tal en vídeo se va a notar bastante o sea que voy a intentar subir ahora todo a 60 fps bueno y otra cosa también el día 26 de abril tenemos el súper sorteo de una tarjeta de battle net de 20 euros vale tenéis un vídeo en el canal que explica todo lo que lo pondré también la descripción todo lo que tienes que hacer para poder participar en el sorteo y bueno por dentro ya os digo que me tenéis que seguir en twitter y retuitear uno de los tuits que hay para el sorteo o enviarme un mensaje privado si yo también os sigo a vosotros esa es una opción y bueno pues de momento llevamos tres o cuatro días con el sorteo y llevamos unas 20 personas que quieren hacerse con la tarjeta y oye que está guay sabes una tarjeta de 20 pavos de battle net para comprarte sobres de herston para comprarte y yo que sé un montón de cosas de blizzard o monturas para el wow mil historias vamos entrando un poquito más vamos a bajar el tren y vamos a reducir la velocidad porque estamos entrando bastante mal y vamos a ascender así un poquito de velocidad lo que pasa que el ratón es muy sensible pero como no tengo un jotas de esos el landing pad es el 14 ya se ve a la derecha cuidado no lo haremos con esta nave que sale que no va a frenar o sí sí que ha frenado vamos a dar un poquito velocidad y nos vamos a hacer pues para ver el vídeo en 60 fps de momento solamente se puede hacer a través de chrome o haciendo una pílula en en firefox que si puedo poner la pondré en la descripción del vídeo por si alguien le interesa yo la he hecho porque yo utilizo utilizo firefox y simplemente activar una cosa las opciones avanzadas o desactivar la no me acuerdo muy bien lo miraré y es muy fácil de hacer yo sinceramente lo recomiendo si utilizáis firefox y si usáis chrome pues no tenéis que hacer nada más que entrar en el vídeo y ya está y lo veréis a 60 fps y 1080p si gustáis bueno pues vamos a aterrizar aquí como los jefes muy bien muy bien gracias bonita entramos en el hangar vamos a vender la plata y tenemos por terminado este pedazo de vídeo a ver entramos en el mercado silver 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 yo os juraría que la he comprado y no la llevo en la carga bien son de impresionante bueno no pasa nada esto son del gaming y es lo que ocurre creía que había comprado la colata pero no la he comprado y sinceramente no sé dónde se ha quedado estoy flipando porque sí que me la he restado de los créditos bueno no llevamos nada en la carga es lo que hay pero no pasa nada recuperaremos pronto el dinero no entiendo que ha pasado pero igual es un bug no tengo ni idea porque os juro que había comprado la carga de hecho me la ha restado de la cantidad de créditos pero bueno no pasa nada pues bueno esto ha sido la actualización 1.2 hemos comentado algo ha podido este es nuestro vídeo igual ahí a 60 fps es que vuelan un montón y nada nos vemos en el próximo vídeo como siempre pues gracias por like por suscribiros por comentar por todo eso que hacéis que me hace tan feliz y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amiguetes suscríbete es de gratis gracias Gracias. Gracias. Gracias.